En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes y hermosas que no olesen y alegran el alma alentándonos el corazón pero hay una sutil y suprema que no llega tranquila y serena es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime, se llama amistad Amigos que yo quiero, me escuchan a este tango que lleva entre sus notas un apretón de mano fue escrito por el alma pensando en la amistad, con lágrimas les canto a los que ya no están lancemos nuestras copas aquí en el viejo bar que mientras sean amigos dan ganas de canto La existencia es negra condena, con amigos parece vergüena Sin amigos no vale la pena esta vida llena de dolor Los amigos igual que poeta guardaron la ternura secreta Acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de fe y de bondad Amigos que yo quiero, me escuchan este tango que lleva entre sus notas un apretón de mano Amigos que yo quiero, me escuchan este tango que lleva entre sus notas un apretón de mano ¡Gracias!